A continuación, las noticias en español. Soy Jorge Sibit. Hagámonos una radiografía de TODAX. Los síntomas de la tuberculosis son al principio muy parecidos a los de la gripe. Si usted ha tenido tos y fiebre ligera durante más de dos semanas, es necesario que vaya inmediatamente al hospital. En caso de que no lo hiciera, la enfermedad podría agravarse y en la mayoría de los casos sería necesaria la hospitalización. Es recomendable hacerse un choqueo médico al menos una vez al año, ya que la detección temprana de la tuberculosis es muy importante. En Sizoca, una clínica ambulante recorrerá los tres sectores. En ella se pueden realizar radiografías de tórax, que en japonés se llaman Kyobu Rentogen, para detectar la tuberculosis y el cáncer de pulmón. Este servicio está dirigido a los residentes de la ciudad que tengan más de 40 años y que no tengan ocasión de hacerse un chequeo médico. Los que tengan más de 65 años, a estas personas les llegará un comunicado por correo con la información detallada del examen. A las personas que tienen entre 40 y 64 años no se les enviará ningún comunicado, pero si quisieran hacerse el examen médico, pueden obtenerlo acudiendo directamente al lugar indicado por la asociación de vecinos del barrio donde vivan y acudir con la tarjeta del seguro médico y algún documento que indique su nombre y dirección actual. En caso de que no pueda recibir el examen en los días en los que se va a prestar el servicio, puede hacerlo en los siguientes lugares. Kekkaku Yobokai Shisoka-ken Shibu, en el teléfono 054 261 2512 podrá recibir más información. En este lugar no es necesario reserva previa. También en Eiri Ekisai Kaishin Ryoujo, puede recibir más información en el teléfono 054 352 2796. Aquí tampoco es necesario reservar previamente. En el sector de Shibu 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 Shikai Kenshisatta. Puede recibir más información y realizar su reserva en el teléfono 054-348-0515. Para más información, llame a la sección encargada de prevención de enfermedades Hoken Yobuka de la Municipalidad. Puede llamar al teléfono 054-249-3172. A continuación, las noticias para la prevención del terremoto de Tokai. 3. ¿Cómo escapar de un edificio? Después de un gran movimiento sísmico, todos nos sentimos muy nerviosos. Por eso, deberíamos pensar, antes de que se produzca ninguno, la mejor manera de salir de una casa, el apartamento u otros edificios, ya que no sabemos dónde nos encontraremos cuando ocurra algún terremoto. Cuando se produce un fuerte movimiento sísmico, es posible que las puertas no puedan abrirse. En este caso, intente golpearlas con algún objeto contundente. Pero si no pudiera, deberíamos buscar otra manera de salir, ya sea por la terraza o las ventanas. En muchos lugares se utilizan últimamente vidrios antisísmicos y estos pueden ser difíciles de romper. Si así fuera, utilicemos algún objeto contundente para romperlos. Las terrazas de algunos edificios cuentan con escaleras de emergencia que podríamos utilizar para salir. Si en nuestro edificio no hubiera, utilicemos una soga o, en su defecto, varias sábanas atadas. Se debe atar la soga fuertemente a la terraza y bajar lentamente. Si no se pudiera bajar hasta la calle, podríamos bajar por lo menos hasta el piso inferior. Saltar desde una terraza es altamente peligroso y se considera como el último recurso a utilizar. Y solo en el caso de que estuviera atrapado en un incendio, no se encontrara a mucha altura, no hubiera modo de salida y nadie viniera en su ayuda. Si tuviera que hacerlo, intente saltar sobre algún lugar mullido como hierba o pasto. Si no lo hubiera, podría tirar un futón o colchón para amortiguar la caída. Recuerde que siempre es necesario conservar la calma para poder pensar con claridad. Y como hemos dicho al principio, más vale pensar de antemano en las posibilidades que tenemos de escapar de nuestra casa, nuestro lugar de trabajo o cualquier lugar que fomentemos. Muchas gracias. 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 Gracias.